La cubierta vegetal es una manera inteligente de manejar un huerto frutal, ya sea en forma convencional o en forma orgánica. Es un cultivo que se va a realizar entre las hileras de los árboles que va a permitir tener una cobertura de suelo muy importante tradicionalmente los huertos en el país se han manejado sin vegetación entre las hileras y con un alto uso de insumos, con un alto uso de herbicidas. Esta es una tecnología diferente, ¿no es cierto?, que permite mantener los suelos vivos, que permite tener una mayor diversidad de especies que van a contribuir a la fertilidad, que van a permitir controlar la erosión de los suelos, que van a disminuir el impacto de la gota de lluvia. La especie va a depender del propósito o del objetivo que el agricultor tenga. En el caso particular de los huertos orgánicos o huertos que están establecidos en suelos de muy baja fertilidad, el aporte de nitrógeno. Para eso son las leguminosas, que pueden ser anuales, en el caso de tréboles subterráneos, en el caso de los medicagos anuales o las gualputras. Si la disponibilidad de agua es mayor, podemos sembrar leguminosas perennes, como alfalfa, como trébol blanco, como lotera, que van a ser una cubierta mucho más permanente y, por lo tanto, un efecto más fuerte sobre lo que estamos buscando. Si el propósito es descompactar el suelo, ahí tenemos raíces profundizadoras, como la misma alfalfa, como los nabos forrajeros, como los rábanos, como la mostaza, que también permiten, digamos, una mayor materia orgánica incorporada y, por lo tanto, el efecto sobre la compactación del suelo. Hablando de las épocas de siembra, es entre los meses de mayo, que comienzan las precipitaciones, y los meses de septiembre, octubre, donde ya sobreviene la sequía de verano. En ese periodo, en esa ventana de tiempo, entran los cultivos anuales y algunas forrajeras anuales también. Cuando queremos ya especies perennes, necesitamos tener riego entre estas enchileras, ¿no es cierto?, para poder pasar estos cinco o seis meses de verano. Digamos, el manejo de la cubierta, en el caso de los abonos verdes o los cultivos anuales, estos cultivos son generalmente cortados cuando hay una producción importante de biomasa y, posteriormente, son incorporados al suelo con rototiler o con otras herramientas, digamos, que permiten incorporar esa materia orgánica al suelo. En el caso de las praderas, generalmente, no hay incorporación, sino que son cegadas, son cortadas y la biomasa que producen queda en superficie y se va descomponiendo progresivamente. Una de las cosas más importantes que los huertos necesitan es la incorporación de materia orgánica al suelo. Por lo tanto, tenemos que tener altas producciones de biomasa y esa biomasa tiene que llegar al suelo, ya sea incorporada o sea de otra forma, de tal manera de mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos, que es el propósito principal de las cubiertas. Hoy día, la sociedad, ¿no es cierto?, los ciudadanos exigen cada día que los procesos en los cuales estamos haciendo agricultura, estamos produciendo la fruticultura, sean sustentables. Las cubiertas cubren, en parte, ese requerimiento. Permiten nutrir mejor las plantas, permiten mejorar la estructura física del suelo y contribuyen a la fertilidad de los mismos. Uno miraba el huerto, lo recorría, y uno se daba cuenta que los árboles estaban con un daño severo y que no era cosa de solamente echar pesticidas, sino que había que hacer algo más. Y de ahí nació la idea de sembrar entre hilera, pensando en hacer una subsoladura natural a través de las raíces de la pradera. Y, bueno, el suelo se ve más esponjoso y la brotación que se ha producido en los árboles en maderas añosas que estaban como muertas es, creemos, una respuesta al sistema radicular. Nosotros recomendamos, a ojos cerrados, la siembra de pradera entre hilera como un manejo fundamental porque no hay otra manera de conservar el suelo en un nivel óptimo para el crecimiento de los árboles. Y si uno no tiene un buen sistema radicular, todo lo que se aplique es botar plata. No ha sido ninguna complicación para el manejo del huerto, no nos ha significado más gasto en abono, ni tampoco tenemos la impresión de en agua, como que se alimentara de los excedentes del riego de los nogales. Muy fácil incorporarlo antes de cosecha para la cosecha mecanizada y hemos visto un despertar de los árboles.